¿Qué es la necesidad de la psicosis? A veces uno piensa que uno está delirando, que está en delirios. A veces piensa que uno está dentro de la psicosis. Pero la necesidad hace a uno pensar de esa manera y hace a uno soñar. Y sigo siendo un soñador. No soy psicótico, porque constantemente cuando los iniciados me traen a una historia y que yo la veo que es difícil de aceptarla, porque yo tengo los pies puestos en la tierra, les digo, lo vamos a meditar, lo vamos a meditar. ¿Qué decir? Trato de tener un pie en tierra y otro pie que va adelante. Adelante, va en el aire para caminar, pero uno está apoyando. Los dos en el aire me ve a matar, no puede estar. Y los dos parados en la tierra, uno está parado y no va en una parte. Usted sabe muy bien, así me decía mi padre siempre, así. Lo sigo con ese ejemplo, que son palabras que eran sabias. Me explicaba porque yo era un niño, yo era un muchachito, un adolescente, que la mejor forma de explicar era en esa forma, un pie en el piso y otro pie. Se adelante, tú caminas. Los dos adelante te vas a caer, te vas a matar. Vas a pegar un salto y te vas a matar. Es decir, los dos en el piso, está parado, tampoco no va a salir en la parte. Quiero decir que también, no tiene que haber un equilibrio. El equilibrio es caminar, es caminar. Un pie en el piso y empieza a ir. Creo que eso lo hago siempre, camino. Pero no deis salto con los pies para adelante porque no hago locuras, no hago locuras. No soy psicótico, creo que no estoy en la psicosis. Soy soñador, sí sueño, pero soñar es tan hermoso. Da importancia a la vida, da valor a la vida, los sueños. Cuando hay gente que viene sin soñar, los ayuda a soñar. Les doy meditaciones para que sueñen, para que tengan ilusiones en la vida, que tengan la ilusión de su hijo, un sueño de su hijo. Que sueñen con sus hijos, que sueñen con su mujer, que sueñen cosas. Que sueñen. Podemos soñar, ya es parte de la vida, la parte de la felicidad, soñar. Me preguntan de mi equipo, que está con mi libro. Me dicen, maestro, tenemos que pensar en el libro para septiembre. Sí, lo tenemos que pensar. Pero tenemos que, como siempre pienso, que es el último libro. Porque no sé qué va a pasar el año que viene. Si es que mi corazón va a aguantar, o no va a soportar, o socumbo. Entonces, siempre pienso que es el último año. Pero así, me dice ella, desde que te conocemos, dice, siempre es el último. Hace 20 años, 30 años, dice que es el último. Pasaron 30 libros y tú dijiste que siempre es el último. Pero cada vez que uno se siente más abatido por el tiempo, y más cerca de las puertas del infinito. Y cuando uno dice, uno, cuando le pregunta cómo es su padre, qué le pasó. Se fue, se fue. Mi madre también se fue cuando era joven. Se fue. Qué linda manera de decir, hablar. No dijo, se muere. Se fue. Yo digo también, me tengo que ir. Yo ya tengo visa y todo el pasaporte, todo sellado. Tengo un lugarcito donde viajo y todo. Tengo todo arreglado. Pero la verdad que no tengo muchas ganas de sacar el pasaje. La verdad que es lo único que me falta. Pero, ¿qué título le vamos a poner? ¿Qué? Ahí está el equipo, están sentaditas, esperando. Maestro, vas a decirle de qué vamos a hablar, de qué vamos a escribir, de qué va a hacer. Yo quería hablar como ejemplo, como maestro. Yo quiero dar mi ejemplo a muchos, especialmente a los jóvenes, porque yo también fui joven. Y darle el ejemplo de cómo fue mi vida cuando era joven, cómo luché, cómo pasé hambre, cómo pasé necesidades. Cómo no tenía dónde dormir, cómo dormí en el subterráneo, en el metro, en el subterráneo, en Argentina. No sé. Y las noches que me quedé sentado sobre un escalón y buscando la forma de acomodarnos para dormir y poner unos diarios abajo del mármol que era tan frío. No sé. Pensar, pensar y pensar que uno, cómo se hizo maestro. Porque no creas que hay una universidad para ser maestro. La facultad de maestro está cerrada hace muchos años. Pero, ¿cómo se recibe una de maestro? A mí me dio unos daos. El cielo me dio unas partes. Una parte me dio un maestro judío y una parte me dio un maestro egipcio. El maestro egipcio me reconoció. Está mi palabra. Yo no voy a escribir. Está mi palabra. Yo no pensaba ni escrituras ni nada. Nunca me interesaron ni los títulos ni los diplomas. Jamás me interesaron. Pero sí. Yo quisiera dar un ejemplo. A muchos jóvenes que muchas veces van por otro camino. Van camino a la droga. Van camino del alcohol. Que yo también obtuve el alcohol. La droga no. Pero yo también fui un alcohólico. Fui de todo. Sin embargo, pude arreglar mi vida. El maestro solucionó todo. Y que haya dentro de uno mismo un maestro. Y yo creo que puedo darme ejemplo. A los muchachos jóvenes. Porque un lado se sienten los jóvenes. Y otro lado se sienten los mayores. No se sientan juntos. No sé por qué. Son de otra generación. ¿Usted no va a ver a ellos sentados con aquellos? No, no se sientan. Y se aprecia muchísimo. Pero jóvenes son jóvenes. Piensan de otra manera. Tienen otro lenguaje. Viven de otra manera. Y tienen ya un compañero que ellos no lo tuvieron. La computadora. Tienen otro compañero que ellos no lo tuvieron. Y otra visión. El internet. Que ella tampoco lo tiene. En una época yo iba siempre con el libro en la mano. O iban con la computadora. Con una computadora. Tienen todos los libros. Tienen toda la biblioteca a veces. Increíble. Es fantástico. ¿Quién puede llegar a eso? Pero quiero escribir sobre mí. Pero queda mal que el maestro escriba sobre uno. Pero voy a escribir sobre la parte más fea de mi vida. La que jamás hablo. La que debe tener fuerza para escribirla. Pero no tengo fuerza para hablarlo. De esa voy a escribir. La parte más dura. La parte más dura. Los errores más grandes que cometí. De eso quiero escribir. Para que vean que yo cometí errores. Y cómo fueron superados los errores. Con qué fuerza los pude superar. Creo que eso va a ser la forma de escribir. Porque es el último libro. No es. No. No. Gracias por ver el video